En el programa Tus Tardes Actuales, tenemos un invitado muy especial desde Colombia, el pastor Eduardo Calderón. El libro, Un Regalo de Dios, habla sobre el matrimonio con un testimonio muy poderoso. Quiero que lo conozcan, sus vidas van a ser edificadas. Sintonizaron muchísimas personas. Qué importante es este tema para nosotros poder conocer aún más de lo que Dios tiene para nosotros. Así que nos vemos el próximo lunes a las 8 de la noche. No se lo pierda. Les prometo un hermoso programa.